Podría la vida acechar en los océanos ocultos de las lunas de Júpiter. La misión de Yus finalmente está en camino para averiguarlo. El lanzamiento fue un momento de ansiedad en el Imperial College de Londres. Los científicos aquí construyeron y operarán uno de los instrumentos clave de la misión. Tras esperar un mes para que sucediera, tuvimos que esperar otro día. Finalmente despegó y estamos muy felices de verlo en camino. Fue un lanzamiento hermoso. Es un verdadero momento de emoción y alivio para los científicos, porque finalmente está en camino, y para la Agencia Espacial Europea que nunca antes había enviado una misión a Júpiter, y ciertamente no uno con tantos instrumentos científicos como este. Pero este es en gran medida solo el primer paso en un viaje muy largo y peligroso hasta el sistema de Júpiter. El explorador de lunas heladas de Júpiter se está enmarcando en un lento vals de ocho años de duración más de seis mil millones de kilómetros a través del sistema solar. Se necesitan varias órbitas del Sol, una onda alrededor de la Luna y la Tierra, otra alrededor de Venus, para llegar a Júpiter y dos mil treinta y uno. Una vez que llegue, realizará sobrevuelos de Júpiter y tres de sus lunas, Europa, Calixto y Ganymedes, algunos a una distancia de hasta veinticinco kilómetros de la superficie. Lo que verás era gracias a los ingenieros aquí en Teledín en Essex. Hicieron el sensor de imágenes en la cámara de Lewis. No es una tarea fácil, ya que la radiación alrededor de Júpiter destruiría la electrónica convencional. El entorno que se ve en Júpiter es desagradable. Tiene una radiación muy alta, por lo que es probable que las cosas ordinarias fallen. El lanzamiento también es desagradable, y hay que asegurarse de que sobreviva al lanzamiento, al viaje y que continúe funcionando bien en el horrible entorno que rodea a Júpiter. Es muy emocionante, al ser la primera imagen de algo que nunca antes ha sido fotografiado. Otras herramientas, radares y magnetómetros, observarán el hielo que cubre las lunas de Júpiter, estudiarán sus atmósferas y medirán las fuerzas de las mareas que se cree que mantienen los océanos de agua salada bajo el agua caliente y líquida. Podría existir vida como la que se encuentra en los respiraderos de aguas profundas en la Tierra en las lunas que orbitan alrededor de nuestro vecino gigante distante, o estamos solos. Habrá que observar el espacio. Tom Clark para Sky News.